Mi nombre es Alberto Muñoz, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a 150 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Yo pertenezco a la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua y dentro de ella una operación de defensa de los usuarios y actualmente cumplo funciones en el ente de regulación y control de las empresas de agua y saneamiento de la provincia de Santa Fe. En esencia, la descripción del día de hoy tuvo que ver primero con el relato de todo este trabajo de estos 15 años relacionado con recomponer la historia de por qué los servicios estaban tan mal, con problemas de baja presión, de calidad, de no desarrollo, de contaminación, de no realización de obras. En el momento de la privatización, en los años 90 y posterior a ello, ahora con una empresa pública, Sociedad Anónima, con la mayoría de acciones en manos del Estado Provincial, pero que de todas maneras sigue sin cumplir con el objetivo de una universalización del servicio, ni de brindar canales de participación para la toma de decisiones como los que veníamos luchando cuando estaba una empresa privada. En el fondo, la teoría de captura del regulador que se planteaba en escenario de la empresa privada, ahora ha mutado por un escenario de captura del regulador por el Estado, que es actualmente el dueño de la empresa. En general, pareciera ser que aquel que es el dueño, más los distintos de factores de poder interno, llámese directores de la empresa, los gremios, los contratistas, siempre tienen una alta resistencia tanto a que se brinde información como a que participen las comunidades en las discusiones de los planes de inversión, como a que se haga una evaluación permanente de qué se cumple y qué no se cumple. Y en el caso del Estado, que es el inversor, el que debiera desarrollar el servicio, el que debiera hacer que se expandan las redes, al no hacerlo tampoco proclive a que eso se difunda o se transmita. Por otra parte, siempre ahí está sobrevolando un criterio que es el de que, bueno, ahora ya no está más la empresa privada, ya se logró que se fuera, ahora la empresa es pública y por lo tanto, ¿para qué queremos que sea controlada o sea regulada? Esto independientemente del partido que se trate, llámese el partido A, B o el C, siempre sobrevuela un criterio de, bueno, ahora estamos los buenos, ¿por qué tiene que haber un control? En suma, a nadie le gusta ser controlado, los abogados dirían todo poder tiende a ser omnímodo y por lo tanto, si no hay un lugar, una mirada ajena al proceso sanitario, que la cuestione, que la ponga en tela de duda, que informe sobre ella, que cree canales de participación, no se logra que los servicios mejoren. Dentro de esta discusión de cuáles son los condicionamientos que tiene este proceso, hay varias líneas de trabajo. El primero es la reticencia de la participación de la que hablábamos, ¿no? Por ahí, se brinda información solo a pedido de un usuario que trata de pedir algo, pero no se tiene una actitud de informar premeditadamente, que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando. Mucho menos que esa información sea de calidad, o sea, que ingrese en los balances de las empresas, en los planes de desarrollo, que muestre la evolución a través de los años. Por otra parte, en algunas instancias se pasa a un segundo nivel de participación en la cual ya hay mayores voluntades de informar, pero este nivel de participación llega hasta que el usuario es consultado post-decisión. Siempre es muy reticente a pensar de que el ciudadano común tiene algo que decir en el proceso sanitario. No subyacen los condicionantes de los procesos anteriores, tanto cuando la empresa era nacional, como cuando era privada, como cuando era provincial, como ahora. O sea, el hecho sanitario es un hecho de entendidos, de ingenieros hídricos, de contadores, pero no del ciudadano común, que tiene poco de decir sobre la dimensión que tiene que tener un caño, una bomba. Este es un preconcepto que a lo largo de todo el proceso, y más allá de quien era el operador, sigue estando. Hay un condicionante político que sería que las inversiones de saneamiento son inversiones políticamente no recomendadas. ¿Por qué? Porque son inversiones hundidas. Es decir, el caño se tapa, no es una gran obra que se ve, que la gente la ve permanentemente, sino es algo que está bajo tierra y que en general no es correctamente valorado. Es una inauguración, un día y después pasa. Y además, son obras para las cuales hay que invertir mucho dinero. Y entonces, la relación costo-beneficio hace que muchas veces los distintos espacios políticos las posterguen. Incorporando lo que son los costos futuros, que es otro de los condicionantes. No se niega lo que es el flujo de costos. O sea, no invertir en saneamiento tiene consecuencias para el Estado, en tanto y en cuanto tiene que invertir en el Estado en salud pública, en antibióticos, en médicos, en enfermeras de los hospitales públicos. Sin embargo, esto en la práctica se niega. No invertir en saneamiento tiene costos para el ciudadano común, porque la familia tiene que destapar el pozo ciego periódicamente, porque la familia tiene que comprar agua en bidones, o porque la familia sufre de alguna enfermedad a consecuencia del agua de no buena calidad y tiene que resolverlo de alguna manera. Pero a su vez, se incrementan los costos futuros. O sea, se posterga para futuras gestiones el hecho de resolver los problemas del fondo, que en algún momento el Estado lo va a tener que resolver. No como la terrible vejez de los sistemas. En Buenos Aires los sistemas son de 1878, en Rosario de 1887, en Santa Fe son de 1907, y así en toda la Argentina. Y aún los sistemas más nuevos se ven prontamente colapsados, porque el proceso de urbanización tan rápido ha probado a lo largo del siglo XX y es evidente que el sistema del siglo XX que opera a demanda es un sistema que ha demostrado ser absolutamente insustentable. Esto es, las poblaciones demandan más agua, las empresas tienen que producir más agua. Y estamos en una carrera permanente en la cual en muchos sistemas el 30, el 40% de lo que se produce se pierde en redes, se pierden en malos usos, se pierden canizas que gotean, se pierden en sistemas que no se sustentan. En este escenario ninguna de las empresas, ni las públicas anteriores, ni la privada intermedia, ni la pública actual, ha avanzado seriamente en la colocación de medidores, mostrando voluntad de avanzar en el sentido de tener un uso más racional, más lógico. Mucho menos se ha avanzado en lo que es la equidad tarifaria, o sea, en principio es que tienen que ver con la regulación social, con el hecho de que el agua, si efectivamente entendemos que es un derecho humano, no parece ser lógico que el Estado subsidie a los sectores de mayores ingresos, como los cánteres de familias más ricas, o como las grandes industrias, o como conjuntos habitacionales de muy alto nivel adquisitivo, como es acá en Capital Federal, Puerto Madero. Sin embargo, eso se sigue haciendo en muchos casos. No hay una diferenciación en toda la Argentina todavía entre lo que es industrial, comercial y familiar, y entonces hay ocasiones en que con la excusa de vender agua en bloques se le cobra más barato el metro cúbico en la industria que produce cerveza que a una familia que vive en un barrio común, contradiciendo cualquier lógica de derecho humano, porque si no es una mercancía y es un derecho, tienen que tener criterios de equidad a las tarifas. Por otra parte, criterios urbanísticos de salud, se desconoce la relación que hay entre las diarreas y la instalación de redes de agua y de saneamiento, o se hacen por carriles separados, es decir, por criterios de salud hay estadísticas, y el Ministerio de Agua va por otro lado, pero no se articulan las políticas. Es decir, hay una serie de condicionantes, algunos que vienen de épocas anteriores y otros más actuales, pero que se siguen manteniendo en el desarrollo de los procesos. Yo estoy convencido de que se han hecho importantes avances, es decir, el Estado ha recobrado de la recuperación de los servicios su carácter de inversor, su compromiso con el servicio sanitario, pero no es suficiente, y apenas hay una situación de crisis económica, se tiende a retasear los fondos para el saneamiento, porque no se lo ve como una inversión políticamente rentable. Entiendo que la población se ha concientizado muchísimo más de lo que significa el agua, y se trabaja en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, hay mucho, un mayor compromiso con lo que es el saneamiento y con lo que es el agua, pero falta mucho camino por recorrer. Se recita la participación, o sea, en muchos ámbitos uno encuentra discursos que llaman a la participación, pero al momento de ser efectiva, al momento de participar en la gestión de las empresas, al momento de participar en la regulación, en el control efectivo, no después de los acontecimientos, sino previo a los acontecimientos, hay mucha reticencia a que esto se produzca. Muchas gracias, está ótimo.